¡Miren esto! Iba cotorreando, pajareando Se me cayó y se rompió ¡Miren esto! Convencional, profesional Once Hoy vamos a ir a la Kings League América A la jornada número nueve Y el partido al que específicamente vamos a ir Va a ser el de Raniza contra Aliens Porque adivinen Me invitaron a tirar el dado, amigos Entonces estoy muy emocionada Estoy nerviosa también Y tú dirás ¿Cómo es que te puedes poner nerviosa por tirar un puto dado? Pero bueno, estoy muy nerviosa, ok Quiero que lo sepan Ya vamos para allá Hace un chorro de calor Ya llegamos, amigos Creo que hay unas problemitas Pero, ¿qué digo? Muy bien, muy bien Estar de mano Melisa Tinoco Darily Esparza Ari Esparza Rafael Esparza Como que caminamos un poco rápido, ¿no? Y yo Ya llegamos, amigos Hemos llegado Hemos llegado Hace mucho calor ¿De lista? ¿De lista? ¿Cómo te quedas al lado? A ver No, pero Maldito y medí Sí Darily Esparza No sé por qué se ve la moja en todos lados ¿Qué les digo? El 11 ¿A qué de ti tiene? ¿Me va a mirar el lado? ¿11? Sí ¿Oli? ¿Cómo estás? Nerviosa estoy ¿Nerviosa? ¿Y yo? Tiene mucho calor Sí, bebé Falta El minuto 12 ¿12? 12 Ah, no, 17 O sea, ya No, ahorita ve el 12 Ah, es en el 17 Tienes que tirar bimbo Yo voy a tirar bimbo Va a salir bimbo Va a salir bimbo No, cállate Te lo juro, tengo pesadillas con eso Vamos arriba de ahí, por favor Vamos al lanzamiento del dado con Dare Esparza Tu pronóstico, por favor Yo creo que va a salir bimbo Espero que salga bimbo Y este tiro es por mis tigres Creo que le van a los tigres Ay, no Casi, casi Yo juré que se salía ¿Qué falló? La fuerza Sí Oigan, yo juré que iba a salir bimbo Se los juro que lo hice con todas mis fuerzas Pero no lo logré Salió cuatro Y vamos a ver qué es lo que pasa Oigan, así muy indicada Miren, yo No mames A su salud 25 videos en negro, güey De que le puse a grabar en la pinche bolsa, güey No sirvo para nada ¿Yo? ¿Tengo chile? En la boca Ahorita estamos viendo el de parceros contra persas Amigos, yo ya me compré una de estas Porque güey, el calor Güey, el calor que se siente aquí adentro es Impresionante Pero aquí andamos Aparte Rafael ya se comió como cuatro panques de estos, ¿no? Está bueno Y dos cafés Me mandó un video con güey Es de los que se siente Tanta madre Vamos al baño Yo te dije, pero no más es casa Te estoy diciendo que vayamos Ahorita venimos, chicos Amos su inocencia Así es un día en nuestra querida y hermosa Kingsley Hola Nos extrañé ¿Está lista tu michelada? Mi michelada Güey, horizontal Sean bienvenidos una vez más a esta novela llamada Salud Amigos, eso fue todo por el vlog de hoy Vlog Express, Vlog Dominguero Los amo Les voy a dejar mis redes para que me sigan en todas Los amo, los amo, los amo Les voy a dejar también varios videos Y pues nos vemos en el próximo vlog Yo les ruego adiós a todos los dioses Que sea un vlog de tigres, cabrón O sea, que tengan la oportunidad de ir a ver a tigres Esperemos que sea el del Clásico Regio Y allá nos vemos El Clásico Regio Y digo, vean esto Iba cotorreando, pajareando Se me cayó y se rompió Casi me doy un putasísimo Me siento como cuando se te rompió el celular de chiquito Y tenías miedo de decirle a tu mamá Así me siento Y dirán, vean este pedo Pero pues ya Adiós a los niños